Hola a todos, ¿cómo están? Soy la madre Chen Ming. Hoy vamos a terminar la clásica forma básica de Wushu Kung Fu, Chang Quan San Lu, forma de naidos de Chang Quan. Con su décima parte, que contiene dos movimientos en su cierre. Ahora mismo, empezamos. Primero, les muestro una vez completa. Shui Bu Liang Zhang. Bing Bu Du Quan. Huay Yuan. Hasta aquí ya llegamos al final de la forma. El Shou Shi contiene dos movimientos. La postura Shui Bu, las técnicas de las manos como Gou Shu, Liang Zhao y Duy Quan. Para conocer otra nueva parte en la forma, no dejen mirar los tutoriales de los videos 188, 193, 198, 204, 219, 230, 245, 249, 257 y 262. Ahora siguen conmigo, vamos a aprender la última parte de la forma paso a paso. Empezamos desde el último movimiento de la clase pasada, Gong Bu Chong Quan. Convertimos los puños a palmas, se encuentran juntos las muñecas, mientras doy un paso para atrás, se quedan como un mapu alto. Voy agilando las palmas como si fuera una maliposa. Sería una técnica de llave, mientras abrimos las manos, una para arriba, otra para abajo y levantamos las rodillas izquierdas, trabado atrás de nuestra rodilla derecha. Aquí voy a realizar la postura Shui Bu, Liang Zhao, voy a bajando el metatalso de las piernas izquierdas, convertiendo las palmas, grusas y palmas. Ahí, Shui Bu, Liang Zhao, el giro de las muñecas que sea arriba de nuestra cabeza, bajando hasta la cintura derecha y abriendo los brazos, levantando las piernas izquierdas antes de realizar la postura final. Presta atención cómo sería mi mirada, acompañan las palmas, llevan para arriba, finalmente giro mi cabeza al lado izquierdo. Shui Bu, Liang Zhao, último movimiento, Bing Bu, Duy Chuan, me levanto, doy un paso para atrás con las piernas izquierdas, mientras se juntan las palmas, adelante dentro de nuestro pecho, ancho de nuestro hombro. El paso dos para atrás, levantando las palmas para arriba y último paso, juntando los pies como Bing Bu, mientras bajando los puños, apretando hacia abajo, hasta en otro tan jian y giramos la cabeza hacia el lado izquierdo. Bing Bu, Duy Chuan. Aquí serían tres pasos, uno, dos y tres. Los siguientes puntos son importantes para tomarse en cuenta. Primero, cuando realizamos la postura Shui Bu, Jia Zhao, antes de bajar la postura Shui Bu. Si le encuentras lograr el equilibrio de palarse con un pie solo, podrías realizarlo al principio de palar con las dos piernas, antes de bajar la postura Shui Bu, en vez de levantar la rodilla izquierda para realizar el Shui Bu. Eso no hay ningún problema. A través del tiempo de la práctica, va logrando el equilibrio. Aquí no se olviden el Shui Bu, el giro de la cabeza fundamental para combinar juntos con la postura final. Que no sea tarde, tampoco sea temprano. Que sea justo junto con el cambio de nuestras palmas. Aquí la postura Shui Bu, tratamos de bajar lo más que puedan, que lleguen 90 grados entre nuestra pantorrilla y las piernas grandes. Pero como siempre les decía, eso se mejora gradualmente. Podríamos realizarlo desde la postura más alta, después de a poco vamos logrando esa bajada de la postura Shui Bu, Jia Zhao. Tómese en cuenta el Shui Bu, ya conocemos hace mucho tiempo, las rodillas con las puntas de pie levemente hacia 45 grados y las puntas de pie de las piernas izquierdas tocando al piso. Que no sea pie entero, tampoco 100% las puntas de los dedos, sino metatalso. Y sobre todo la distancia entre las dos rodillas, que sea un puño de distancia. Que no sea demasiado abierta, tampoco juntamos 100%. Después aquí es fundamental, cuando realizamos Liang Zhang, tratamos de no alquear la espalda, sino levantamos la espalda, mantenemos bien el eje, aunque mi cuerpo un poquito inclinado, pero no cambia mi eje. O sea, no estoy haciendo así, sino levantando mi espalda, aunque estoy un poco inclinado, mi cuerpo. También aquí tratamos de lograr la elongación, para que nuestro brazo, acercando a nuestra oreja y la grulla, despeguen a nuestro cuerpo. Que no sea así, tampoco se doble el codo, sino estirar bien el codo y sea más arriba posible con la grulla. El cambio de las manos de Liang Zhang, la fuerza iniciando desde la muñeca, se llegan a nuestra palma. La grulla lo mismo, la fuerza iniciando desde la muñeca, llegando a nuestros dedos. Así se lía la postura completa. Por último, los tres pasos para atrás, para cerrar la forma, que sea en línea, es mismo movimiento con el comienzo de la forma, solamente cambiamos dirección. Uno es para adelante, este es para atrás. Y coordinando bien los pasos con el cambio de nuestros brazos. Cuando el último paso se junta, es momento de bajar el puño y cambiar la cabeza. O sea, el giro de cabeza, junto con nuestra mirada firme, con fuerza. Les muestro la última vez. Bueno, hoy hasta aquí, espero que lo hayan aprendido, esta última parte de la forma Changquen Sanlu, forma 32 de Changquen. Más adelante, vamos a subir la forma completa. Para todos los que quieran tomar clases virtual o presencial con nosotros, no duden en mandar un mail con la dirección al final del video. Nos vemos la próxima. Que la práctica sea un hábito. Yo practico Ushu. Saludos. Saludos.